¡Ah, no, no! Ahora un carpintero. ¿Vos estás loco, Nene? ¿Cómo le vas a pegar así a la puerta? ¿Vos querías salir? Ya saliste. ¿Vos querías ir a la brigada? Me estás quemando la cabeza hace media hora con la brigada. Ahora nos vamos a la brigada. ¡Vamos todos! ¡Vico! ¿Qué? ¡Vos debes ir abajo! ¡Vico! Es importante, hay un problema acá. ¡Ay, qué pasó! ¿Estás bien? Sí, estás loca, estás bien. No puedo creer, loco. Hace dos segundos estaba encerrada en mi baño y ahora estoy encerrada en mi casa. ¿Querés salir? Salimos como quieras. Estamos rodeados, nos pegan un corchazo, ¿eh? No, no. ¿Qué son graves? Este es el H3. ¿Cómo se llama? El H3N3. ¿Te digo la verdad? No tengo idea. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? No, en realidad sí, por mi hermano. Por tu hermano. Justamente tu hermano es el que más está preparado para estas cosas. El tipo que vivió mil aventuras, el tipo que se la banca. Sí, pero no es un superhéroe, mi hermano, ¿eh? Es un tipo común y corriente. Pero es un tipo común y corriente, pero es un tipo duro. Sí. Escuchame una cosa. Va a estar todo bien. ¿Qué teme va a estar todo bien? No le va a pasar nada ni a vos, ni a tu familia. Yo creo que existen pocas cosas que frenen a los villas. ¿Por mi hermano lo decís? ¿Y por vos? De verdad, es como que ustedes... Perdón, ¿vos querés? No, 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 no. Los villas tienen esa cosa, ¿no? De dureza, ¿no? Como que se la bancan. ¿Me entendés? Sí. De verdad. Ojo, no son todos iguales, ¿eh? Vos y Jisa son diferentes. No, re diferente. Claro. No. Si se estuvo como liberal, como cero etiquetas y yo no. Soy re formal. Formal. Sí. ¿Vos cómo sos? ¿Yo? Un tipo simple. Simple que yo... Ojo, soy bastante terco. Terco en el sentido de que se me pone algo en la cabeza y voy en busca del objetivo, ¿no? Como que no me frena nada. Es como que investigo, busco, averiguo. Pregunto. Pregunto mucho, ¿viste? No me gusta quedarme con intrigas. Me gusta preguntar, me gusta saber. Tipo curioso. Ahí está, un tipo curioso. Eso, un tipo curioso. Un tipo que le gusta saber todo. ¿Cómo estás con Nico? Claro. ¿A mí me preguntaste? Sí. Ah, estoy bien. Bien. Sí, estamos re bien. Sí. Estamos re bien. Perdoname. ¿Desde afuera? Vos sos como la hermana mayor y el hermanito menor. No, 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 ojo, permitime, desde afuera te estoy hablando yo. Es como que veo que ya la relación es amistad, son amigos, no, 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 es como que desde afuera se ve, como que se apagó la, esa cosa de fogosidad, de complicidad de pareja, ¿viste? Hasta el diálogo mismo, cuando se mira, vos te mirás con tu pareja y pasa, bueno, ahí no, no, no pasa, no pasa nada. Siempre, siempre es de afuera. Sí, ¿sabés lo que se ve de afuera? Que sos bastante metido. Ay, no, qué genio, moría por un cafecito. ¿Puedo, no, esto? Sí, claro. Digo, no me estoy invadiendo, no me estoy metiendo en tu vida, nada. Sos un resentido. No, no, qué resentido, no, 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 porque recién, digo, me atacaste muchísimo. Pero un cafecito se puede. Sí, igual si querés te lo devuelvo. No, no, ¿cómo es? No, pero es para sumar un par de puntos. Estamos encerrados. ¿Cuánto tiempo va a pasar de esto? Un día, dos días, porque estamos un mes, o qué sé yo. O nos queremos, o nos matamos. ¿Chin, chin por el encierro? Chin, chin. Chin, chin.